¿Alguna vez has soñado con ser millonario? Pues existen personas que nunca lo soñaron, sin embargo sus inventos los llevaron a ganar miles de millones de dólares. Estos son 10 inventos simples que fueron todo un éxito. Número 1. Inodoro Gamer. No sé quién compraría esto en vez de simplemente usar un foco como cualquier persona corriente. Pero bueno, Illumin Board es un dispositivo de luz que se encenderá en cuanto su sensor de movimiento detecte que has entrado al baño. Tan simple como eso. Lo puedes comprar por un precio de 10 dólares y aunque creas que es un invento inútil, su creador ha ganado más de 1.200.000 dólares. Número 2. Controlador Mega Universal. ¿Has oído hablar de los cargadores universales para celulares? Pues esto es casi lo mismo. Makey Makey Go es un dispositivo que tiene la apariencia de una memoria USB pero que es capaz de convertir todo objeto que sea conductor de electricidad en un teclado o control de videoconsolas. Desde un poco de plastilina hasta una gelatina. Su creador solo pedía donaciones al principio para poder desarrollar su producto pero a las personas se les hizo tan interesante es que llegaron a donarle un aproximado de 200.000 dólares y llegó a ganar más de 1.800.000 dólares vendiendo este producto en internet a un precio de 19.95 dólares. Número 3. Llenador masivo de globos de agua. Si sueles jugar carnavales con tus amigos o familiares, este invento te será de mucha ayuda. Con ese aparato podrás llenar con agua en menos de un minuto un total de 100 globos. Al ser tan sencillo no cuesta más de un par de dólares. Gracias a esto se hizo tan viral que ahora se pueda conseguir en cualquier parte del mundo. Su creador ha obtenido unas ganancias de un millón de dólares. Número 4. Palo de selfie. En 2002, Wayne From, el inventor de ese producto, estaba de turismo con su hija y cuando quería tomarse unas fotos con ella le daba pena pedirle a un extraño que le ayudara con la cámara. Fue así como se puso manos a la obra en cuanto regresó a casa. Se inspiró en el funcionamiento de las paraguas para inventar su kit pot, el cual comercializó y patentó en el año 2005 y a pesar de que hizo de todo para promocionar su producto, no tuvo tantas ventas al principio, debido a que el mercado no estaba listo para esta tecnología. Fue en el 2014 cuando su invento se hizo viral en todo el mundo, haciendo que se vendiera como pan caliente, logrando que en el 2015 Amazon diera a conocer que fue de los 10 productos más comercializados de su plataforma. Su creador hasta el día de hoy sigue ganando millones de dólares. Número 5. Flappy Beer. Creado por el vietnamita Nguyen Hadong en tan solo 3 días, su jugabilidad tan sencilla fue lo que lo hizo resaltar entre los juegos con gráficos ultra realistas o con historias relativamente largas e interesantes. En tan solo un par de semanas de publicarse para Android y iOS, se convirtió en la aplicación más descargada de ambas tiendas, generando ingresos de más de 50 mil dólares por día solo con los anuncios, ya que ese videojuego ni siquiera tenía una tienda virtual. En lo único que tenías que concentrarte era en llegar lo más lejos posible con tu personaje sin colisionar con las tuberías que tenían un diseño similar a las del juego Mario Bros., causando que los fans culparan a Nintendo de la eliminación del juego 28 días después de su lanzamiento. Pero la misma compañía desmintió este rumor luego de que unos días su creador se pronunció en Twitter diciendo que lo eliminó debido a que el videojuego le había arruinado su vida. Número 6. E-Fart. En el 2008, con el apogeo de los smartphones, el desarrollador Joel Com decidió crear una aplicación de flatulencias, o mejor dicho de pedos, por un precio de 0.99 dólares. E-Fart te permitía elegir entre diversos de sonidos de flatulencias que podías reproducir solo presionando un botón. La app fue tan descargada que generaba ingresos de hasta 10.000 dólares diarios. Número 7. Java Jacket. A su creador Jay Sorensen se le ocurrió esta idea después de que se le derramaba su café caliente mientras iba conduciendo. Java Jacket es una funda para vasos que evita que te quemes la mano al cargar una bebida caliente. Debido a su bajo costo, logró vender cerca de 2 millones de unidades por día. Número 8. Gato Calendario. Tan simple como suena, a una fanática de los gatos se le ocurrió diseñar un calendario para el 2014 con fotos de lindos meninos. Le costó aproximadamente 3.500 dólares al ser su primera producción. Y hasta el año 2017 llegó a ganar más de medio millón de dólares. Número 9. Molde Pi. A un estudiante de geometría se le ocurrió hornear pasteles con una forma peculiar. Creó el producto con la intención de que todos los nerds del mundo lo compraran. Y vaya que lo logró. Solo en la recaudación de fondos para crear el molde con la forma del famoso 3.1416, reunió más de 20.000 dólares y llegó a ganar cerca de un millón de dólares. Número 10. Pet Rock. No podía faltar este famoso producto que estoy seguro que todos lo conocen. Lo que comenzó como una broma entre amigos se convirtió en una realidad. Gary Dahl, creador de las rocas mascota, probó suerte con esta idea, ya que estaba pasando por una crisis económica. Compró unas rocas, les diseñó un paquete, redactó un manual de cuidado que las incluía en la compra y las comercializó por unos 4 dólares, convirtiéndose así en el producto más vendido durante 6 meses, llegando a ser el mejor regalo de Navidad en 1975. Para el final del año había vendido más de 5 millones de unidades. ¿Y tú? ¿Aún crees que tu idea no llegara a ser exitosa? ¿Aún crees que tu idea no llegara a ser exitosa?